¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Maylea y me encuentro en un nuevo juego de Roleplay de Poppy Playtime, capítulo 3. Así es, vean la cantidad de personajes que tenemos. Incluso tenemos a Miss Delight, la versión Nickmar de Hoogie Googie. Tenemos al Dog Day sin piernas y las versiones Pesadilla de Capnab. Y a todos los Smiley Critters, Missy Missy, Boxy Boo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Y yo quiero probarme a Miss Delight. Es uno de mis personajes favoritos. Es uno de los que más miedo me da, pero es que está bastante épica, vean y además es gigantesca. Tiene a Bart en la mano, así es como se llama, su mazo de lápices. Y camina toda chueca. Después de que nos aplastó la puerta, pues cómo no, si nos rompió la pata. Ok, vámonos por acá. Vean, pudimos pasar por acá. Espero no caerme. Como que Miss Delight nos sube. A ver. No, Miss Delight. Ahí está, ahí está. Vamos. Uy, ¿qué pasamos? Vean esto. Tenemos aquí el orfanato y... A ver, ¿qué niño no está dormido para que le demos uno con Bart? Ok, vamos a probar aquí nuestro ataque. Si es que tiene uno, no. Ok, a ver, a ver, a ver. Vean cómo hace. Le hace falta un jumpscare, pero ok, es bastante aterradora. Y es la más grande de todos. Ok, vamos por esta zona. Vean al boxebo. ¡Qué bonito! De mis personajes favoritos. Y vamos a probar ahora las versiones pesadilla. Vamos con Huggy Wuggy Pesadilla. Este que nos persigue sale del televisor. Creo que nos podemos ir por acá abajo. Creo que aquí es la estación. Ok. Y podemos caminar por acá. No. Pero imagínense que lo ven salir de este túnel. Y la verdad sí saca unos buenos, unos buenos sustos. Observen bien. ¡Oh, la boca del Huggy Wuggy! Ok, es como cuando sale del televisor, pero se regresa. Se arrepiente. Quiere salir y a la vez no. ¡Oh, y vean esa boca! ¡Oh, my God! Casi nos come. A ver, vamos para acá. ¡Vean! ¡Es verdad! El Huggy está saliendo del televisor. Vean, así se vería saliendo del televisor. Hola, chicos. Podemos venir aquí y sacar unos buenos sustos. Vamos con el siguiente. Y creo que se va a tratar de Dog Day. Es que esto es impresionante. Vean, chicos. Es que hay mucho detalle. ¡Ay, no! No me gusta ver el trasero de Dog Day partido en dos. Ok, vamos a verlo por acá. A ver. A ver, ¿saben qué? Este se puede arrastrar por la tubería que vimos hace un momento. Uy, vamos por acá. Por aquí estaba la tubería. Y a ver, ¿podemos pasar? ¡No! ¡Sí! Vean, aquí podemos seguir. ¿Hacia dónde nos llevará? Ok, tenemos dos túneles. Uy, que me pudo ir por los dos. ¿Será que llegan a la misma zona? Al parecer sí, ¿eh? Llegamos a la misma zona. Vean esta zona de túneles. Aquí es donde Dog Day nos persigue. Ok, vamos por acá. ¿Y a dónde vamos a llegar? Uy, hemos llegado a una alberca de pelotas. Vean, está gigantesca. Incluso Dog Day casi desaparece. Y aquí tenemos una imagen de Daddy Long Legs. Ok, tenemos esta otra zona. Hay como regalos aquí. A ver, esperen. No podemos tomarlo. Ok, aquí está todo como tirado. Uy, esta zona como que me recuerda. No sé por qué, pero como si fuera una de las casas de los Smiley Critters. Uy, llegamos a las casas de los Smiley Critters. Un poco más modernas. Vamos a convertirnos en Capnab. Vean esto. Cómo mueve su cuerpo. Uy, cómo se ven las costuras. La cola. Uy, vean eso. Los ojos de Capnab. Tienen que ir a dejar su like para no tener pesadillas con este Capnab. Vean. Oh my God. Qué cosa tan más fea. Es aterrador. Ok, y luego camina y camina. Uy, cómo hace su espalda. A ver, aquí no hemos venido a revisar. ¿Qué hay por acá? Es como la taquilla, ¿no? La taquilla del tren. Ok. Por acá. Por acá hay una mancha muy extraña. Y creo que es todo. Nos queda la otra versión. Que es la versión Nygmar. Hubiera estado épico que hubieran tenido jumpscare, chicos. Como los otros juegos de formas de roleplay. Tienen. Vean. Este Capnab como que se agacha. No sé por qué razón. Ah, como si estuviera comiendo. A lo mejor está devorando a alguno de los Smiley Critters. Vean a Dog Day. Vamos a comernos a Dog Day. ¡Ah! Se está comiendo su trasero. Si esto no es turbio, no sé lo que es. Nos vamos a acabar aquí al pobre de Dog Day. No puede salir. No puede escapar. Ya se quiere ir. ¿Por qué nos lo estamos acabando? ¿A dónde vas, Dog Day? Espera. Tengo más hambre. Dog Day. Espera. Espera que te quiere comer. Y sí, vean. Va con la boca abierta. Me quiere comer a Dog Day. Aquí estás, Dog Day. Listo. Uy, creo que me he llenado. Y ahora vamos con los Smiley Critters. Ok, tenemos dos versiones. Vean esta. Es súper cute. Toda linda. Vean, incluso camina súper bonito. Parecen un bebé caminando. Vamos a ir a visitar sus casas. Tenemos otra versión, como esta de Hoppy. Que es como una versión ya más terrorífica. Es cuando ya los han atacado. Ya están corruptos, chicos. Aquí todavía eran como los Smiley Critters lindos. Pero después han corrompido y han terminado como el Hoppy que vimos anteriormente. Se emociona cuando nos ve. Por eso mueve la cola. Vean. Y la cabeza. Súper lindo. Y ahora vamos con Piki Pigi. Ok. También aquí muy normalito. Mueve sus manitas. Y al igual que Dog Day está como súper feliz. También lo está Bobby Bearhop. Vean eso. Uy. Pero esperen. ¿Por qué tiene la cola verde? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene la cola verde? ¿Acaso era Hoppy o es Hoppy disfrazado de Bobby? Vean. Tenemos una cola verde. No sé por qué razón Hoppy se encuentra aquí. Cuando debería de estar en la sala de los Morph. Es bastante extraño. ¡Hoppy es genial! Vean cómo camina. Camina muy diferente. Me gusta un montón. A ver, amigo. Vamos. ¿Te voy a ayudar? ¿Te voy a llevar de regreso? No. Pero creo que no. Creo que no va a funcionar. ¿Será que si lo empujo por acá a la pared? ¿Lo estoy pegando contra la pared? No. No, chicos. Ya lo volteé. Vean. Estaba viendo la colita. Mueve, mueve, mueve. Mueve la colita. No sé, chicos. Vean, vean. Nos empezamos a llevar. ¿Qué cosa está pasando ahí? Vean, vean, vean. ¿Cómo que nos elevamos? Ok. A ver, Hoppy. Ayúdame a llegar acá arriba. Vamos, vamos. Sé que podemos. Vean. Que me he subido en Hoppy. Oh, que puedo buggearme. ¿Será que me buggeo? Igual y nos podemos salir del mapa. Ok. Al final no podemos buggear, ¿no? Necesitamos ser más altos. A ver, Crafty Core. Ay, pobre Crafty Core. Esta creo que la ha ido mal. Vean. No tiene ojos. Mordida la boca. Su cabeza. Todo el cuerpo. Y las orejas. Ay, creo que lo único que se ha salvado de Crafty Core es su cuerno. Ay. Vean cómo camina. Cada uno tiene una forma diferente de caminar. Camina como pony. Vean. Va dando saltitos, saltitos. Es demasiado gracioso su caminar. A ver, vamos a ver al Dog Day. Oh, Dog Day es un poco así en plan jefe. Así de aquí llegó el jefe. Dejen en los comentarios cuál les gusta más de estos Smiley Critter destruidos. Algunos conservan sus ojitos y otros no. Vean. Dog Day creo que sí le ha ido mal, pero no tanto como a Crafty Core o como a otros. A ver, ¿qué tal? Probamos con Kick and Chicken. A ver, ¿qué hace? ¡Uy! ¡Kick and Chicken va leteando como un pollo! Vean eso. Vean cómo va leteando. No, no alcanza. Ok. No entiendo por qué. Pero no alcanza. ¡Uy! Returbio, amigos. Vámonos. Vamos a cambiar nuevamente de Smiley Critter. A ver, quiero probar a Bubba. Bubba Fan. Su logo. Su logo es uno de los más bonitos, creo yo. Ok. Hay bastantes mordidas por todos lados. La mitad de la oreja. ¡Uy! Lo otro. No, vio. A ver. Este camina como Dog Day. Díganme si no en los comentarios. Pero camina igualito que Dog Day. Me gusta, me gusta. Va a ser difícil elegir al mejor de los Smiley Critter. A ver, a ver. Vamos a ir con... ¡Picky Pidgey! A ver. ¡Picky Pidgey va como buscando, como queriendo comer! No sé. En plan caníbal. En plan zombie así de... ¡Ay! Vente para acá, Boxy Boo. Tengo hambre. ¡Te voy a comer! ¡No huyas! Y tenemos aquí a Capnap. A ver. ¿Están los 8 Smiley Critter? 3, 4, 5, 6, 7. Todo nada más. Versión destruida. Bobby. Bobby Berthoud. Pobre Capnap. Le fui bastante mal. Vean los ojos. Solo le queda la cuerdita del botón. Pero no tiene ningún ojo. Aunque casi no tiene mordiscos. No como los otros. Vean. Definitivamente creo que Crafty Core fue el peor de todos. Pero me ha encantado. Me ha encantado. Y me gustaría verlo por los toboganes. A ver. Creo que es por acá, ¿no? Espero. No. Creo que no va a alcanzar. A ver. Vamos por acá. Vamos a ver este Huggy Wuggy que está saliendo del televisor. A ver, chicos. A ver. ¿Sí que podemos ir? ¿Sí que podemos avanzar por los túneles? Uy. No. No. Ahí viene el Octave. Oigan. Retrocedan. ¿Qué nos va a comer? Vamos, Boxiboo. Tenemos a Kissy Missy. También la pobre Kissy Missy que al final. Al final de este Chapter 3. No sabemos lo que le pasó. No sabemos lo que le pasó. Solo escuchamos unos ruidos horribles. ¿Creen que Kissy Missy haya escapado después de los ruidos que escuchamos donde la atacaron? Le subí un video de Boogie Hoogie donde Kissy Missy supuestamente fue atacada por un montón de Smiley Critter corruptos. Si no lo han visto por aquí les voy a dejar el enlace para que lo vayan a ver. Está bastante épico. Ok. Y el otro que nos falta probar. Vean. También está Bonzu. Uy. La Mummy. La Mummy. La Lex versión Nygmar. Creo que me quedo con Huggy Wuggy. Pero la Mummy también tiene lo suyo. Está padre. Y vamos con Pug a Pilar. Este creo que sí va a aparecer en el siguiente capítulo. Este amigo peluchón. Se va por acá. A ver. Podemos ser también el Huggy Wuggy. Pero sin duda me ha gustado más esta versión Nygmar. Y bueno chicos. Hemos probado todas las Morphs de este capítulo 3 de Poppy Playtime. Si tú quieres venir a probártelas y caminar por este mapa. Te voy a dejar el enlace del juego en la cajita de la descripción. Y dime cuál es tu Morph favorita. Me voy a quedar con Miss Delight y mi Smiley Critter. No sé chicos. Es muy difícil. Todos me han gustado. Craftycore. Hoppy. Bubba. Dog Day. Déjame saber en los comentarios cuál es tu favorito. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. O si no les va a tocar una maestra como esta. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.